Anoche fueron los tan esperados premios Juventud 2023 y aunque Tekashi y Jailin no pudieron estar pues si pasaron muchas cosas interesantes y aquí te contamos todo. Por eso como siempre te sugerimos que te suscribas a nuestro canal para que disfrutes de videos interesantísimos como este, hazlo ahora presionando el botón de suscripción debajo de este video. Comenzamos con la alfombra roja, en donde vimos desfilar a muchos artistas y miembros de la farándula, aquí vemos el equipo de Alofoques Radio Show, artistas como Fuerza Régida, alguien que yo no conocía en si pero la vi brillar demasiado en las redes sociales y tuve hasta que ir a escuchar sus canciones fue la llamada Kenia Ox, quien se llevó 3 galardones en la premiación y aquí vemos un momento en el que tiene un encuentro con Haas. También vimos desfilar a Zion y Lennox, Camila Cabello, Wisin, Andy Ventura, Farruko, Danna Paola, la materialista, CNCO, eslabón armado y más, entramos ya a los premios NC y aquí el opening de la lo tiene. Un medley de los más grandes éxitos de reggaeton interpretados por Wisin, Chencho, Angel y Chris, Zion y Lennox, Chesca, DJ Playero, Alexis y Fido, Rakim y Kenway, entre otros. Dos de los números musicales importantes los tuvieron los dominicanos Fernando Villarona, Pavel Núñez, Andy Ventura, la materialista e ilegales, una presentación super brillante. Al igual los hermanos Rosario y Toño Rosario tuvieron otra presentación donde interpretaron varios de sus éxitos que fueron bien exitosos a nivel de Latinoamérica. Wisin entrenaron su tema junto a Joel y Randy, baja sube sube, Chakira fue la máxima ganadora de la noche llevándose ocho estatuillas. De los premios más destacados tenemos también a Mejor Canción Regional Mexicana, Eslabón Armado junto a Peso Pluma, Ella Baila Sola, premio que los recogió, Eslabón Armado ya que Peso Pluma no asistió a pesar de que se llevó también varios premios. La Mejor Colaboración de Mbou se la llevó delincuentes de Toquicha, Anuel AA y Ñengo Flow. Un por ciento de Grupo Frontera y Benito, Back Bunny, se llevó la Mejor Fusión Regional Mexicana en Premios Juventud. Mejor Álbum Tropicales para Romeo Santos con la Fórmula 3. Mañana será bonito de Karol G se ganó el Mejor Álbum Femenino, Karol G a pesar de no asistir se llevó seis premios de ocho nominaciones. Donde se supone es su última canción al igual que Kea y Tiago, una presentación muy brillante. Aquí te dejamos algunas imágenes de lo que pasó detrás de cámara que no viste en los premios. Así que disfrútalo. También eres ganadora de Quiero Más y también eres la ganadora de Mejor Pando. ¡Bravo! ¿Qué es lo que más me gustó? ¿Qué es lo que más me gustó? ¿Qué es lo que más me gustó? ¡Muchas gracias! Bueno, quiero agradecer siempre, obviamente, con mi Pando. Gracias por siempre estar ahí. Apoyarme en todo, en los buenos documentos, en los marcos. Y sobre todo a tu familia, mi equipo, los pies de mí, incluso, más que yo. Gracias por todo y este es el inicio de ya, es muy bonito que viene mi carrera y todos los dos me mando trabajando por lo que este tipo de cosas suceden, muchas gracias en el corazón, estoy muy feliz y muy agradecida, gracias, gracias por todo y tú que te amo, felicidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo logramos, después de ¿cuántas horas? Muchísimas horas, aquí en Puerto Rico. ¡PR! ¡Ya llegamos! ¡Qué bella! ¡Gracias! ¡Qué guapo! ¿Cómo estás? Chicos, Univision. Univision, se puso buenísimo. Fue especial esta noche, nos divertimos. Muy, muy divertido. Fue como, duró como si fuera, ¿eh? ¡Un shot! ¡Un shot! ¡Duró nada! ¡Un shot, verdad? ¡Duró una mierda! ¡Duró una mierda! ¡No me va a probadita de lo que va a hacer la gira. ¿Cómo les fue en la última canción? ¡Hey, hey! ¡Súper bien! Muchas gracias, Puerto Rico. Gracias por ver el video. Nos grabamos mucho. ¡Gracias por ver el video! Solamente tengo que decirles algo, por favor. El nombre de sus padres no se mete. ¡Piénselo bien, por favor! No, mentira. Estoy muy feliz. Estos panaceadores tienen una energía increíble y ya están metidos en su proyecto. Pero la última canción, ¿no? Que la tenemos rodando ahorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!